tecache envía advertencia a santiago matías y exige invitación al evento un solo movimiento bueno esta información salió en el programa en casa de la cadena telemundo el programa internacional afirma que alofoque no quiere invitar a tecate a tecache y por eso pues no dice el de casi que no ya él y no iría al evento un solo movimiento que están haciendo allá en su mentira villalona y que le digo es que le digo a esa gente existe casi no porque si usted vio la entrevista de tecate y póngase a verla porque tecate mismo dice que ese día y tenía compromiso porque ellos fueron los dos al programa y jaylin confirmó su presencia y ahí mismo le preguntan a tecate y tecate dijo por qué no podía estar ese día tecate tiene algunos compromisos el mismo tecate yo no puedo de ese ya tengo unos compromisos y vaina entonces quién le dijo quién le dijo a esa gente como ella me programita en casa en casa telemundo quien le dijo eso a ustedes porque ustedes hablan con una seguridad de la cosa entonces tecate dijo eso en la entrevista de santiago que no podía ir porque tenía algunos compromisos y usted se cree que santiago no está loco porque tecate y se le engancha vamos a ver las declaraciones para ver pues en todos los detalles pero que ellos están hablando pero en ningún momento yo vi la prueba un saludo al mejor fotógrafo que tiene este país el luchillo maduro peluche llegó pero un aplauso a peluche grafi sigan a las redes estoy que ya había lona porque ellos y ellos no me enseñaron las pruebas donde tecate lo dice no tecate dijo eso no hay pruebas no hay pruebas donde lo dijo porque ellos hablan no hay una prueba pero donde lo dijo pero a donde lo dijo a donde no podemos acabar ya había la verdad en qué momento te lo dijo donde donde lo tuiteó donde lo posteó donde lo dijo tecate porque yo estaba viendo el vídeo la gente en su caso ustedes vieron el momento donde ellos presentan la prueba donde tecate lo dicen no lo dice por ningún lado un rumor ellos hicieron entonces no pero ya ellos lo confirman dios mío hay la foto yo ella ya lo hable que tienen que tener cuidado porque cualquier cosa que digan que no sea verdad el mismo tecate no va a dudar en hacer una demanda no yo estoy yo estoy fuera tecate estuviera demandando será que no ha hablado de eso no tiene compromiso precedía por lo que él dijo en alofoque dijo que tenía compromiso ese día yo te voy a decir algo yo no sé si ustedes lo sabían pero yo ni siquiera tenía información de que de la primera que anunciaron tecate e incluso dijo que va a estar no sé si en europa tecate si no le conviene y hay porque tiene problemas en la calle lo que tiene fuera de eeuu tiene compromiso y tiene compromiso fuera de eeuu usted no quiere entender eso usted quiere meter los chismes villalona y villalona contento porque voy a todo lo que tenga que yo no se lo cree si es enemigo de porque no pueden emitir declaración yo no voy a confiar por eso te estoy diciendo pero no quiero que esa gente ahorita venga aquí no ponga una demanda el anuncio internacional este programa clasificación a actos para todo público responsabilidad de sus productores lo que se emita aquí conmigo no que no hagan cuidado de una persona que no tiene nada que ver con el programa entonces aquí en este programa solamente nosotros los talentos y los camarógrafos después de ahí todo el mundo sobra excepto excepto diosmedes que tranquilo adiós no diosmedes se comporta claro se espera todos los días diosmedes pero estás ready no no da y no 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 sabe nadie pero no es el percuero quién ¿quién? 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 nos vemos la fiscalía ay ay señores seguimos bueno peso pluma dale ¡Gracias!